cumple con los requisitos establecidos por la ley, por lo que procede a declararlo como válido. En cuanto al fondo, es innegable la posibilidad que tienen las partes procesales de someter al escrutinio del tribunal la decisión que dictó a los fines de que nueva vez examine la cuestión, partiendo de que a su juicio existen omisiones sustanciales a garantías inherentes a las personas imputadas. En primer término, al examinar la decisión que dictamos y que es objeto de recurso, se verifica que este tribunal sí otorgó un plazo diferenciado y proporcional a partir de la presentación de la solicitud por parte del Ministerio Público. En específico, tuteló e intentó garantizar el derecho de defensa de las partes de manera eficaz al notificar el mismo día, 26, excepto dos defensas, en este caso la defensa de Rosy Maybegin Guzmán y Tanner Flete, quienes fueron notificados al día siguiente a las 8 y 30 de la mañana. El tribunal, justamente al percatarse de que el plazo inicial versus el volumen de piezas de la instancia que fue depositada, no resultaba razonable ni suficiente en adición a las reuniones previas o los intercambios que habían tenido, el primer contacto de los imputados con sus abogados, pues potenció y entendiendo, dictó una decisión que en alcance y contenido cubría las necesidades que expusieron los abogados para hacer uso eficiente del derecho de defensa, como son el uso de dispositivos, el espacio habilitado que garantice la confidencialidad. ¿Y qué es la confidencialidad? La confidencialidad no es más que la garantía de que la información personal que se iba a suscitar y el intercambio entre la persona imputada y su...